que yo encontré la manera de rescatar a Liliana. Bueno, tengo que ir a hablar con mi papá, pero te puedo llamar más tarde para que me expliques con detalle. Y... Mira, Franco, en este momento que mande mi hermana a la cárcel, de verdad, rescatar a Liliana sería lo único que me podría consolar. Te prometo que lo voy a hacer. Quiero que sepas que estoy contigo y voy a estar contigo hasta el final. Lo único que yo pensaba es que yo no me podía morir. Simplemente no me podía morir después de verte a ti. Conquistado. Vinas. Vinas. Dime. Alguien... Alguien se ha enterado. Se ha enterado de la verdad. No. Todos siguen pensando que soy tu sobrina. Ok, ok, ok. No podemos. No podemos nosotros revelar nada hasta que... Hasta que... Todo se establezca bien y... Y tú y yo estamos en nuestro hogar, far away, far... En... ¿Sabes dónde? ¿En... ¿En dónde? En Nueva York. Tú y yo. Ok. Así será, Steve. Mi ojitos, mi... Eres mi adorado vina, ¿sabes? Sí. Steve, ¿tú... Tú te diste cuenta de quién te golpeó? Camilo. Camilo. Camilo, el de Salda y sus... Sus amigos, estos... No sé cómo se dice. Vendencieros. Eso. Gracias a Fernanda. Ese cobarde infeliz ya está en el bote pagando por lo que te hizo. ¡Suéltame! ¡Suéltame que me sueltes! ¡Suéltame! ¡Ya, venga! ¡No sabe con quién se mete un par de ignorantes! ¡Yo soy Camilo Elisalde! Ya, caí, sin truco. ¡Ey! ¡Sáquen a este borracho! ¡Aquí apesta! ¿Tú qué? ¡Sáquenle! No, bueno, entonces el viaje a la finca de mis tíos lo dejamos para después de que Franco y yo regresemos de la luna de miel. Oye, y por supuesto que estás invitadísima a mi boda, ¿eh? Vas a ser el acompañante oficial de la madrina. Muchas gracias, Erika. Pero voy a aprovechar que voy a cenar esta noche con Fernanda para preguntarle si está de acuerdo, ¿no? No, pero va a aceptar encantada. Ya hablé con ella. No sabes el gusto que le dio volver a verte, Miguel. ¿En serio eso te dijo? Sí. Oye, Miguel, y te voy a dar un consejo de amigos. Si amas a Fernanda, conquístala. Ya la dejaste ir una vez, no vuelvas a perder esa oportunidad que te está dando la vida. Erika, yo vengo dispuesto a ganarme su amor, pero tampoco quiero presionarla porque es muy reciente lo de su separación. ¡No! Ella nunca estuvo enamorada de él. Además, está decepcionadísima. Bueno, Miguel, te llamo después porque acaba de llegar Franco, ¿sale? Chao. Mi amor, qué bueno que llegaste. Muchas gracias por haberme esperado. Oye, no entiendo. Me dijiste que ibas a buscar a Lovely y la que llegó con ella fue Fernanda. Entonces, ¿a dónde fuiste tú? Sí, tuve que ir a Latos. Ah, ah, bueno. ¿Y el padre Bosco? Te dejó muchos saludos. Dijo que tenía que regresar a la parroquia. ¿Hay alguna noticia de Steve? Las mejores. Salió del coma y ahora Lovely está con él. Me disculpas un momento, voy a verlo. Claro. Todo se está arreglando a mi favor. Ey, amigo. Ey. Oye, ¿tú pensaste que ya te habías librado de este gringo? No, ¿cómo crees? Ahora voy a poder llamar a tus padres y decirles que se realizó un milagro. No, 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 no. Tengo un duda. ¿Por qué? No. Oh, Jesus. No quiero echar a perder sus vacaciones en Bora Bora. No. Ay, Steve. Quiero que sepas. Que sepan. Que tienen mi palabra de que a ninguno de los dos, mientras que estén en mi casa, les va a volver a pasar algo. Pero tú no te culpas. Tú no te culpas a ti mismo, ¿ok? Porque en todo el caso, yo fui. Yo fui quien quiso darle una elección a Camilo Elizalde. Así que that's it. ¿Ok? Pues esas vamos. La única responsable soy yo por poner en entredicho a la hombría de ese gusano lujurioso. Pero al final de cuentas, el Camilo recibió una elección a su medida. Sí, tesoro, mira, ya cancelé el banquete, la orquesta, en fin, todo, todo. Ay, mi amor, tu padre se va a desmayar cuando sepa que perdimos los adelantos, ¿eh? Fue un dineral. Ajá. Sí, ya sé, mami. Pero bueno, mira, al final sí va a gastar más. Sí, hijita. Pero aunque ahora sean muy pocos invitados, tenemos que hacer una recepción. Ay, mamá. Ya te expliqué, lo que yo quiero es casarme. Ya, con un brindis va a ser suficiente, ma. Mi amor, ni lo pienses, ¿eh? Dejar sin recepción la boda de nuestra única hija, mi amor, nunca. Bueno, mira, mamá, decídelo tú. ¿Sale? Nos vamos más tarde en la casa, mami. Chao. ¿Cómo encontraste a ti? Sorprendentemente bien. Gracias por tu apoyo, Erika. No, es lo mínimo que pueda ser tu futura esposa, ¿no? Me siento tan orgullosa de ti. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cómo por qué? Eres un excelente amigo. No cualquiera hubiera hecho lo que tú hiciste por Steve. Y bueno, de premio te voy a dar una noticia que yo creo que te va a gustar. Después de lo que le hicieron a Steve, él va a estar en shock y va a querer regresar a su país, ¿no crees? En realidad, no había pensado en eso, pero puedes tener razón. Bueno, pues como él aceptó ser nuestro padrino, se me ocurrió adelantar la fecha de nuestra boda. Ya arreglé todo. ¿Y para cuándo? Para el próximo sábado. Pero lo más importante es... adivina quién nos va a casar. ¿Te suena el padre Bosco? ¿Puedes comer algo, mi amor? No, estoy segura de que desde anoche no pruebas bocabra. ¿Verdad? Señorita, ¿le pide la carta, por favor? Claro que sí. Gracias. Te tienes que alimentar, Franco. Yo no quiero que te me vayas a enfermar antes de la boda. Con permiso. Muchas gracias. Señor, muchas gracias. En un momento tomo la orden. Con permiso. Gracias. Y te advierto que no me voy a ir de aquí hasta que cenes. Eika, es que no me parece justo. Acaban de regresar tus padres de viaje y estoy seguro que se mueren de ganas de verte. Ya hablé con mi mamá. Y además ellos se tienen que ir acostumbrando. Su única hija se casa y lo más importante para ella va a ser su marito. Por cierto, ya hablé con Miggy. Ya le dije que vamos a posponer el viaje a la finca de mis tíos. ¿Y qué crees? Va a ser el acompañante oficial de nuestra madrina de bodas. Y bueno, ¿y sabes qué me dijo? Que está profundamente enamorado de Fernanda. Y yo creo que esta misma noche se le declara. Correcto. ¿Algo más? No, eso sería todo. Gracias. Gracias. Muy bien, con permiso. Bueno. Ahora sí, cuéntame cuál es tu plan para rescatar a Lili. Bueno, aún no. Estoy trabajando los detalles. Pero, ¿qué te parece si mañana temprano te ven las ánimas? ¿Estás con Erika? Ajá, exactamente. Ah, está bien, entonces nos vemos. ¿Asuntos de trabajo? En realidad, sí, justamente. Pues, mi amor, tienes que ir poniendo al día todos tus pendientes de trabajo porque cuando nos vayamos a Luna de Miel, vamos a dejar los celulares. Yo te quiero para mí sola y sin interrupciones. Voy a disfrutarte a mis ancha. Ay, ¿para qué le llamé? ¿Para qué le llamé? Ahora Erika va a creer que estoy acosando a Franco. Yo no sé, claro. Pues, bueno, ¿qué? Franco es un novio, se van a casar. Y si no, dice que me ama, claro. Y se va a casar con ella. Claro. Ay, ya, Fernanda, acéptalo. Ya. Ya. Aunque me duela, aunque me muera de celos, lo tengo que aceptar. Lo tengo que aceptar. Dígame, ¿en qué puedo servirle? Estoy buscando a la licenciada Fernanda Elizalde. ¿Y quién la busca? Miguel Lascuray. Permítame. Espere. Ay. Señorita Campillo, ¿será que me podría hacer un favor? Ay, sí. El que usted quiera. Gracias. Adelante, Florecita. Oye, ¿el arquitecto Ordóñez ya envió el reporte de obra del centro comunitario? La verdad, no lo sé. ¿Qué me sorprendes? Creí que te iba a ver hasta en la noche. Precisamente por eso vine. Fernanda. Te fallé. No vamos a poder cenar esta noche. ¿Y eso? Problemas con el flujo de recursos en uno de nuestros proyectos de Etiopía. Y tengo que ir a resolverlo. Y el vuelo sale en tres horas. Bueno, no importa, no importa. Yo entiendo. Digo, finalmente primero es el trabajo, ¿no? De verdad, créeme, si yo pudiera delegar esa función, lo haría, pero... Sí. Es algo que yo tengo que resolver personalmente. Yo sé, yo sé. No te preocupes. Pero, ¿cuándo regresas? No sé, es cuestión de dos, tres semanas. ¿Entonces no vas a estar para la boda de Rita? Porque sí sabes que la adelantó a ser este sábado. Sí, sí, ella me llamó. Fernanda, yo te quiero preguntar algo. No sé si es mi imaginación, pero... No te noto muy convencida con... Con el asunto de este la boda. ¿Cómo? Sí, no sé si esté equivocado, pero... De una cosa... ¿Es que acaso no te simpatiza Franco Santoro? Pero por supuesto que me simpatiza. Digo, es un tipazo. Ay, por favor, Miguel. Cualquier mujer estaría feliz de casarse con un hombre como él. Claro. Incluyéndote a ti. ¿Qué pasa, Miguel? No, por supuesto. Solo fue un decir. Qué cosas. Así que en tres horas estabas. En tres horas y... No me gustaría que se fuera a tu vuelo por... Por mi culpa, que perdieras el avión, Nick. Pero... Te agradezco mucho que hayas venido a despedirte. Es que no quería irme sin antes verte. Ojalá se resuelvan pronto tus problemas de trabajo. Confío que así sea.